Alex, Chris Paradise, que llore por sentimiento Bendito sea Dios por ponerte en mi camino y vida Bendito sea Dios por hacerte gusto en la medida Quisiera detener el tiempo cuando tú me miras Y hacerte el amor hasta que se me acabe la vida Ella, del firmamento pareció una estrella Cada minuto me enamoro de ella Pasan los años y la encuentro más bella Hasta la luna está celosa de ella Reina de mi castillo, mi doncella Su cuerpo en desnuda es fuego de estella Una explosión como rayo y centella Hasta la luna está celosa de ella La luna está celosa de ella La luna está celosa de ella La luna está celosa de ella